Hola y bienvenidos a otro capítulo de este master en Arduino y llegó el momento de los IMU o unidad de medida inercial. Este dispositivo, en este caso el que vamos a ver nosotros con el que vamos a trabajar que es el MPU 9250 es multifacético porque trae un acelerómetro de tres ejes o sea que es capaz de medir aceleraciones. Entendamos aceleración como la velocidad con la que cambia la velocidad. Entonces mientras más rápido adquiero velocidad quiere decir que estoy teniendo una gran aceleración. Ni que hablar que cuando yo me estoy moviendo y de golpe me detengo o freno estoy teniendo una gran desaceleración. Por eso se miden en fuerza G. También posee un giróscopo de tres ejes que en este caso nos va a permitir saber en cada uno de los ejes cómo está girando la unidad. También incorpora un magnetómetro. El magnetómetro no es más que un sensor capaz de medir el campo magnético de la tierra. Y como si todo esto fuera poco también incorpora un sensor de temperatura. Dispositivo en cuestión. El protocolo de comunicación que trae el MPU 9250 es I2C o SPI. Podemos usar cualquiera de los dos. Por una cuestión más práctica con el Arduino Uno vamos a usar I2C ya que solo necesitaremos dos cables. Y eso sí, asegurémonos siempre de que sea la versión de 5 voltios. Esto lo descubrimos viendo que tenga el regulador de voltaje cerca de la pata BCC. ¿Cómo lo vamos a conectar? Muy simple. BCC a 5 voltios del Arduino. Ground, al Ground del Arduino. SCL con A5 y SDA con A4. Bueno, como primera medida yo desactivé la opción de usar editor externo porque para esta ocasión, como no vamos a hacer más que en esta primera clase de los IMU, trabajar con el ejemplo, no voy a usar Atom, así que rápidamente me voy a programa, librerías, gestionar librerías. Y con solo buscar MPU 9250, vean la primera que nos aparece que dice Boulder Flight Systems. Bueno, esta librería es muy buena, se la recomiendo y es la que vamos a instalar. Una vez que esté instalada, simplemente nos vamos a archivo, ejemplos, y aquí lo tenemos. Vamos a abrir el ejemplo que dice Advanced I2C. Recuerden que esto mismo se puede conectar por SPI, pero vamos a utilizar menos cables y es más simple. Bien, se nos abre el ejemplo. Lo primero que hace es incluir la librería, establece la dirección que va a tener ese sensor, crea una variable status que utilice internamente el ejemplo. Ya podríamos tomar esta parte de acá como el ABC. Cada vez que vayamos a usar este sensor, venimos, copiamos y pegamos esta parte del ejemplo. Y a esa parte que vamos a hacer siempre, yo también le incluiría esto de acá. Porque ¿qué es? Se inicia el sensor y se establecen una serie de configuraciones y parámetros que se le pasan para que arranque correctamente. Así que, para redondear, yo diría que toda la primera parte es lo que vamos a tener que insertar de manera inequívoca cada vez que vayamos a usar este sensor. Y a partir de acá, ahora sí viene nuestra intervención. Y en el loop, con imu.readsensor, readsensor, con esta función, lo que vamos a hacer es traernos todas las lecturas a la placa Arduino. Le estamos diciendo al sensor, traeme todos los valores que estés leyendo en este momento. Entonces, la única tarea que nos queda es imprimir cada uno de esos valores. A donde nos vamos a encontrar con el valor que se encuentren X, Y y Z en cuanto a aceleración. Nos vamos a encontrar lo que encuentren X, Y, Z en cuanto a giro. Y lo mismo en cuanto al campo magnético del magnetómetro. Por último, acá tenemos el sensor de temperatura que habíamos hablado. Entonces, les propongo algo. Vamos a cargar esto en la placa. Y vamos a ver cómo salen los valores, acá por terminal. Algo particular es que demora un poco en arrancar. Tengo paciencia. Y que, a diferencia de lo que venimos usando, el ejemplo para una mejor visualización está hecho a 115.200 baudios. Así que muy importante cambiar la velocidad de la terminal. Voy a expandir la última variable, casi que no se ve, que es la temperatura, pero alcanza a entrar. Bueno, como ven, están ordenadas por columnas las variables, los valores. Y no bien yo empiezo a mover. Yo noto cómo varían los valores. Y si se fijan en el 25 de la derecha, que es el termómetro, voy a tocar la placa. Miren cómo rápidamente censa la temperatura. Así que, bueno, estas variables no nos dicen mucho, porque veo un montón de números mezclados. Es más, centro mi vista en estos tres últimos valores, porque son los del magnetómetro. Recuerdo la primera vez, tan inocente, yo buscaba ver algo como grados, que me dijeran norte o sur. Que poco sabía en ese entonces. Bueno, lo que estoy viendo acá son solamente la intensidad del campo electromagnético en esos ejes. Entonces, transformar estos valores en un heading o lo que es un rumbo magnético, para decir 180 grados, 300 grados, norte, sur, este, oeste, es otro cantar. Que, bueno, ya vamos a tener que por nuestra cuenta calcular y obtener ese valor. Para cerrar este capítulo y para que puedan ir explorando cómo funciona cada variable, qué hace, qué no hace. Vamos a ir al Serial Plotter. Gracias a que están separadas por columnas, que es lo mismo que estuvieran por coma, vamos a poder usar el Serial Plotter. Ahí estamos. Bueno, ya empiezan a dibujarse todas las gráficas de cada una de las variables. Bueno, la verdad que son un poco difícil a veces de reconocerla. Pero, con un poco de práctica, miren, ya rápidamente la línea roja de arriba de todo, ya sé que es la temperatura. Miren cómo sube lo que estoy tocando la placa. Suelto la placa, ahí está bajando. Algo que les recomiendo es hacer esto, es borrar todas las variables. Entonces, dejo una sola. Una sola. Y lo que voy a hacer acá es cambiar este print por println. Porque necesito que sea tomado por el Serial Plotter. Si yo dejara print solo, va a imprimir una al lado de la otra. Entonces, cambio ahí. Si no, no saldría. No se vería en el Serial Plotter. Miren, ¿por qué digo esto? Para que funcionara recién el Serial Plotter, lo que hace es imprime cada una de las variables, una al lado de la otra, dejando una tabulación. Y al último le manda el println para que se dibujen todas al mismo tiempo. Entonces, el problema va a estar en que si yo dejara una sola, en algún momento necesito el println, la nueva línea, para que lo tome el Serial Plotter. Ahora sí. Grabo. Y ahí ya se empieza a dibujar la primera gráfica. A ver, lo estoy girando a la derecha, girando a la izquierda, girando a la derecha y me fijo los valores. ¿A dónde van? ¿Hasta dónde llegan? Están llegando a menos 6, más 12. Lo giro en otro sentido, no tiene mayor efecto. Bueno, y así voy a ir descubriendo qué hace cada uno de los ejes. Bueno, pero si medimos la aceleración, hasta ahora estábamos utilizando el acelerómetro para medir la gravedad terrestre. Cuánto influye sobre el dispositivo. Pero con solo sacudirlo, o pegarle un poquito suavemente, veo que también estoy registrando ahí la aceleración. El cambio repentino de velocidad. Pasemos nada más que por curiosidad a ver cómo luce el giróscopo. Perfecto. Acá lo estoy rotando sobre su propio eje. Mayormente parece que no hace nada. Pero en cuanto lo giro de esta manera, sí, 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 se notó otro tipo de valores. Entonces podemos decir que, si bien todavía no lo tenemos claro, esto nos sirve para poder entender y aproximarnos a el funcionamiento de estos IMU. Bueno, esto ha sido nada más que un capítulo introductorio y vamos al próximo, a donde vamos a estar un poco más a tono con estos dispositivos. Saludos, gracias por la compañía.